Vale, parece que ya estamos en línea. Bienvenidos a Semana UWP. Si podéis usar el chat para decir si lo escucháis o lo veis bien, cada uno tenemos el internet que tenemos, así que probablemente igual la imagen no es la mejor, pero al menos que se escuche bien. Creo que estamos casi todos los ponentes, lo cual es genial. Y veo que en el chat estamos también parecidos a los de ayer, por lo tanto, muy bueno también. Si queréis, empezaremos presentándonos cada uno y hablando de lo que hemos dado hoy en Semana UWP. Vidaño, ¿no está? Así que Fernando Puente, si te quieres presentar y hacernos un breve resumen de lo que has hablado. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Puente, soy consultor tecnológico y hoy he estado hablando con Ivonne del tema de caché y WordPress, que es un tema del que me gusta. Ya sabéis, los que me conocéis, hablar muchísimo sobre ello e intentar profundizar un poquito más de todas las estrategias que hay de caché relacionadas no solo con proyectos de WordPress, sino con proyectos web en general. Perfecto. Pues vamos con el siguiente, Fernan. Hola, chicos. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que estáis al otro lado de las ondas, YouTube o por donde se imita esto. Soy Fernando, soy Fernan Díez, trabajo como coordinador de proyectos en la empresa Freaky Tech y nos encargamos a desarrollar sitios web, proyectos de marketing digital y algunos también me conoceréis por mi podcast, que ahora está en mantenimiento, que se llama WordPress Diary. Y hoy hemos hablado, largo y tendido además, pasándonos un poquito del tiempo estimado, acerca de cómo trabajar con clientes de manera efectiva, qué trucos, recursos, qué tenemos que tener como objetivo a la hora de gestionar un buen flujo de trabajo con nuestros clientes para conseguir el éxito, para conseguir buenos resultados profesionales y también, por supuesto, para conseguir que los clientes estén satisfechos y contentos con el trabajo realizado. De hecho, tengo el Excel aquí, con los minutos que ha hablado cada uno. Tenemos a Fernan con una hora y 18 minutos como estrella, así que me parece que en el chat de hoy vas a hablar menos, para que el resto también tenga noción. Te voy silenciando. Bueno, hasta luego. Vamos con Julio. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a Ivón por darnos esta oportunidad. Yo creo que todos estamos agradecidos de poder echar por aquí una mano. Yo soy Julio de la Iglesia, trabajo en Desafío Digital, que somos una agencia de desarrollo web, y en mi caso, mi especialidad es el tema del vídeo y, sobre todo, la formación a nuestros clientes de cómo utilizar el vídeo en la web y es de lo que hemos hablado. Inicialmente comenté cuáles son los tipos de vídeo y cómo los divido en si son vídeos más orientados a redes sociales o que podemos integrar en nuestra página o que puede ser un modelo mixto. Después he hablado un poco de los materiales e incluso del software, de los programas de edición más conocidos y, en ese sentido, los que son gratuitos y los que no. Y, finalmente, en la inserción y la publicación de esos contenidos, las plataformas de publicación tipo Vimeo, YouTube, etcétera, el no utilizarlos como consejo general dentro de nuestra propia web. Y también algunos trucos, algún plugin para poder insertar esos vídeos de una manera más cómoda con mayores opciones dentro de nuestro WordPress. Muy bien, todo tuyo, Roberto. Muy buenas, estaba ahí muteado. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues, nada, yo os he dado la chapa hoy sobre, bueno, soy Roberto Tuñón, perdón, que no me he presentado. Diseñante común, obsesionado con el UX y la usabilidad y he hablado un poquito de todo esto, ¿no?, de Lean UX, que es una metodología para intentar llevar el UX, bueno, el diseño central del usuario, digamos, al día a día, ¿no?, a los proyectos más pequeños y más, bueno, una manera más ágil de aplicar el UX. Sin más, ya comentaremos. Muchas gracias. Adelante. Pues, buenas tardes a todos y muchas gracias, Ivón, por darme la oportunidad de participar en el Semana WordPress, que, bueno, el día de ayer y hoy, la verdad, que ha sido genial y toda la semana lo prometí. Bueno, yo soy Ana Cirujano, soy diseñadora, me dedico a hacer proyectos de, tanto de diseño gráfico y editorial y como proyectos web, sobre todo con la plataforma WordPress, que es nuestro gestor de contenidos favorito y estoy especializada en tipografía responsive y es de lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado un poco de cómo se componen los textos en la web para que se adapten a todos los dispositivos y a todos los usuarios, pues, cuidando el tipo de letra, el tamaño de la letra, el interrumiado, el ancho de línea y todas estas características de texto que hay que tener en cuenta para componer los textos, para que el usuario los lea mejor y tenga una imagen positiva de nuestro sitio web. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Miguel Ángel para terminar esta ronda de presentaciones. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Miguel Ángel Terron. No soy nadie comparado con el elenco de personas que vienen a este fantástico evento que ha montado Ivonne, que la verdad es que es una pasada. Y nada, bueno, ya hablando a nivel profesional, pues, me dedico un poquito a dar soporte en una plataforma de cursos online de Joan Boluda, que va a aparecer en esta semana también. Coordino el equipo de soporte también, ya que estamos, y dando la lata. Y de lo que he hablado es de lo que suelo hacer en mi tiempo libre, que es de crear podcast. Me encanta crear podcast. Soy un fanático de esto, llevo muchísimos años metido en el mundo del podcasting. Y lo que quiero es que todo el mundo tenga su podcast. Y esa era la historia. Aquí hay muchos con podcast. Y nada, lo que quiero es que con la charlita que hayáis visto, que soy muy tímido, soy muy nervioso, espero que seáis capaces de hacer vuestro propio podcast con WordPress, que es muy facilito y muy maravilloso. Y nada, me da mucha vergüenza, sigo ya. Seguís hablando vosotros. Muchas gracias. ¿Qué os parece, amigos, si empezamos con algo suave para ir calentando? El primer tema era Gutenberg, así que así nos vamos haciendo un poco de rodaje. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo sobre Gutenberg o queréis que hablamos entre todos. ¿Alguien quiere lanzar la primera piedra? ¿Cualquiera? Tú también, Fernan, si quieres. Yo soy el comodín cuando nadie quiere hablar. Pero Joel, levanta la mano. Vale, es que como se pone aquí en negrita, no os veo. Venga, mataron, dale. No, que eso, que simplemente, que Gutenberg, que es una tontería, es una tontería de cositas. Que Gutenberg es totalmente compatible con el plugin de podcasting que he utilizado en las charlitas, simplemente. Y solo quería añadir esa tontería. Ahora les dejo, Fernando, que va a hacer la preguntita. No, sobre Gutenberg y por la parte que me ha tocado a mí, la parte de relación con los clientes, creo que tenemos una tarea bastante ardua, todos los que nos dedicamos a desarrollar o diseñar sitios web o trabajar en el mundo digital de alguna manera, con dar formación a los clientes para que sean capaces de editar su propio contenido. Es algo que igual a veces pasamos de largo, nos estamos preocupando mucho de si va a ser compatible con otros plugins, si va a ser integrado de una manera más o menos ideal. Ese sería un tema aparte, si la integración de Gutenberg en WordPress es la que queríamos todos o no. Pero hay una parte que va a ser fundamental. Es lo que nos va a repercutir el uso de Gutenberg con respecto a los clientes cuando vayan a actualizar su contenido. Y hablo de lo más sencillo, de publicar una entrada en un blog de noticias o en una sección de contenidos en cualquiera de las webs que estemos desarrollando. Creo que igual lo estamos dejando un poco aparte, pero yo creo que es interesante que todos los que estén al otro lado escuchando se tomen un ratito en crear un pequeño tutorial, en probarlo y en saber cómo funciona Gutenberg para poder explicarlo también a los clientes. Yo creo que es una asignatura que deberíamos tener en cuenta. Ahora que se ha acabado esta colación, ¿alguno de vosotros ha tenido que explicar ya a vuestros clientes qué es Gutenberg o habéis tenido alguna trifurca, digamos, con los clientes? Creo que Fernando. Hola. Sí, ¿no? Sí. En mi caso ya sabéis que yo tengo además trabajo con diferentes medios de comunicación, así que ya me ha tocado verlo con diferentes redactores, editores y evidentemente la primera sensación ha sido, por supuesto, de rechazo. Piensa que los grandes medios invierten mucho en la personalización de los temas, en la personalización de cómo quieren el look and feel y les cuesta mucho entender que un redactor tenga la posibilidad de cambiar el look and feel final de cómo van a aparecer las noticias. Así que yo creo que en ese tipo de clientes va a tardar mucho Gutenberg realmente en entrar. En grandes medios hay un proceso editorial en el cual normalmente los redactores lo único que hacen es escribir noticias y subir el contenido y nunca tienen ningún proceso de maquetación que es lo que viene a aportar Gutenberg. O sea que de momento, por mi lado, casi todo ha sido rechazo. Tú, Ana, en el hecho del diseño, ¿tú crees que los clientes te tocarán demasiado el tema que has creado con Gutenberg? ¿Se saltarán un poco de lo que les has indicado? A ver, yo aparte de diseñar webs también hago desarrollo e incluso mantenimiento, ¿no? Entonces, tengo muchos clientes a los que al hacerles mantenimiento de la web, pues les he enviado a todos un correo electrónico explicando lo que es Gutenberg e incluso les he enviado un enlace de una de las charlas de Vidania para que pudieran ver de la mano del que creo que ahora mismo es el que más controla Gutenberg, ¿no? De las personas que yo personalmente conozco, para que vieran el contexto de Gutenberg e incluso cómo funciona, ¿no? Pero les decía que, bueno, que lo fueran viendo pero que estuvieran tranquilos porque de momento no se iba a implementar. Y la respuesta de todos ha sido que ni se me ocurra activar de momento ese editor, que lo ven muy complicado y que no quieren aprender, que tienen sus trabajos y que ahora mismo no quieren aprender un editor nuevo, ¿no? Yo lo que sí he visto es que Gutenberg cuando apareció en la primera versión era bastante complicado y sí que había que maquetar y había que ir añadiendo bloque por bloque. Pero ahora es mucho más, el flujo de trabajo es mucho más intuitivo y se crean los bloques prácticamente automáticamente. O sea, ya no es tan complicado como la primera versión. Lo que sí que me han dejado claro los clientes es que ellos no quieren ser los conejillos de Indias, no quieren probarlo ellos. Bueno, pues cuando esté lo suficientemente probado y mejorado, entonces ya luego lo implementamos. Tú, Roberto, en cuanto a la usabilidad, te comenta Ana, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista como experto en ello? Yo la verdad es que soy bastante fan de Gutenberg, sinceramente. La verdad es que no me ha tocado lo que estáis comentando, no me ha tocado tener que explicárselo a un cliente de momento. Creo que dos de los sites que yo haya hecho ya lo han activado ellos por su cuenta, pero se lo han investigado. O sea, les ha salido la sugerencia que tiene WordPress desde la 498, han querido ellos activarlo y lo han probado. Y con uno no he hablado, he visto yo que lo tiene activado, pero no me ha dicho nada. Con el otro sí que le he preguntado a Adrede y me ha dicho que está, vamos, que me ha parecido súper usable y súper fácil de primeras. Y a mí personalmente, que lo tengo, lo estoy usando ya en tres de los sites que yo manejo directamente, a mí me encanta. Me parece súper guay. También es verdad que yo que sé, hay maneras y maneras de hacer. Yo, donde lo estoy usando, es un, vamos, no tengo nada, yo que sé, son posts como muy básicos, ¿sabes? No tengo nada así especial que me esté jodiendo Gutenberg. Y lo que hago yo muchas veces es tirarme a lo mejor el contenido de un post para hacerme un poco ya el marcado de los H2 y demás, ¿no? Y H3, que me lo tiro yo a lo mejor en Sublime. Y luego lo que hago es un copy-paste. Y para eso me ha parecido maravilloso Gutenberg, porque te hace un copy-paste, te lo coge todo. Es de puta madre. O sea, tú pegas ahí un conjunto de párrafos y de títulos y demás y lo coge y lo convierte todo en módulos perfectos. O sea, en bloques perfectos. Así que a mí hasta ahora me parece fantástico. No tengo queja. Pero es verdad que no me he metido muy a hacer cosas demasiado custom, que es igual ahí donde tenemos algún pero. Pero vaya, que yo soy bastante pro Gutenberg. O sea, que no puedo hablar demasiado mal. En cuanto a hacer custom, ¿tú cómo lo ves, Julio, el hecho del podcasting o en esto que tú igual sabes algo más, ahora que Materron se ha ido? ¿Crees que los plugins se están actualizando a ello o será más difícil o más fácil utilizarlo, añadir a nuestros podcasts? ¿Tú cómo lo ves? ¿Me preguntas a mí? Sí, ya que Materron no está ahí. Bueno, la verdad es que a mí me ha pillado un poco a despaso. Gutenberg lo está utilizando más bien, Fernando, mi socio, que mañana dará una charla. Le podéis preguntar a él. Yo se lo dejé instalado. Él empezó a trastear. Le ha encantado. Pero no he llegado todavía a meterle mano realmente. Sí que es verdad que, es un poco lo que dice Roberto también, es que esto ha venido para quedarse. O sea, la reticencia a utilizarlo, hombre, es normal, nos fastidia bastante. Pero a la hora, la gente está buscando este tipo de compositores visuales. Lo que pasa es que en nuestro caso, lo más habitual es que nosotros diseñemos lo que es más importante en cuanto a la composición visual, que es la portada o alguna página en concreto. Y lo que sí me resulta un poco molesto es el hecho de que esto también está disponible en la parte de entradas. Y en la parte de entradas, al fin y al cabo, yo creo que es donde podemos liar un poco a los clientes, ¿no? O donde nos la pueden liar más. Eso sería un poco la única objeción que le encuentro. Lo ideal sería que, a priori, no viniera orientado también a las entradas. Por el resto, yo creo que es algo que ha venido para quedarse. No le he metido mano suficiente como para poder trastear tanto con esto. Aunque sí que es verdad que en la web de nuestro podcast, en WooCommerceFacil.com, ya es un WordPress, lógicamente, que tenemos montado con PowerPress. Y sí que hemos empezado, claro, por nuestra casa, por así decirlo, a instalar, a hacer las entradas con Gutenberg. Y ahí hemos podido implementar perfectamente PowerPress y funciona. O sea, que, bueno, en ese sentido, por lo menos algo positivo hay que contar de esto. Vale. Tú, Fernan, tú que has hablado de gestión de clientes, el hecho de tener documentación y demás. ¿Estáis preparando ya algo para Gutenberg? ¿O sabes si hay algún sitio donde haya documentación creada en castellano? Seguramente la llegada de Gutenberg definitiva sea como una segunda RGPD de este año, ¿no? Va a ser como un trabajo extra en un tiempo récord que vamos a tener que llevar a cabo. Y, bueno, en principio, la ventaja que quizás podemos tener a nivel interno en la empresa es que en gran parte de los proyectos, en gran parte de los clientes, nosotros incluso también les gestionamos la inserción de contenidos. Por lo tanto, con que la gente en el equipo esté preparada, que ya lo estamos, nos vamos a salvar gran parte del porcentaje de problemas que podamos tener. Pero, obviamente, lo que estamos haciendo es, fuera parte de que nosotros gestionamos incluso la publicación de contenidos, también trabajar en una documentación a nivel interno para nuevas incorporaciones y también a nivel de clientes para que en un momento determinado podamos enviar la información que puede servir, sea reutilizable y nos puede servir para todos los clientes, ¿no? A medida que vayan surgiendo las dudas. Esa es una práctica que solemos utilizar y en este caso también estamos trabajando en ella. Iba a ir con Fernando, pero no sé si está con nosotros, así que igual tenemos que pasar de él. Hasta luego, Fernando. Bueno, Ana, tú no sé si has podido trabajar ya en el aspecto de diseño con Gutenberg, no sé si has empezado a toquetear un poco el crear paletas de colores y ese tipo de cosas. No, 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 la verdad es que no he creado nada para ningún usuario o así. A ver, a mí, claro, eso sí que me preocupa, ¿no? El hecho de que, o sea, me preocupa por un lado y por otro lado me anerro, ¿no? Es un poco, es un poco raro, ¿no? Porque es un poco paradójico. Porque, claro, el usuario ahora va a poder cambiar el color de fondo de un párrafo, de todos los párrafos, los colores que quiera, el color de la letra, el tamaño, o sea, todo. Tiene total libertad para cambiar todo eso. La usabilidad o incluso la accesibilidad nos dice que todo eso tiene que seguir unas normas, ¿no? De coherencia entre una página y otra, e incluso dentro del mismo documento, entre unos párrafos y otros tiene que haber una coherencia. Entonces, claro, un usuario que pueda cambiar todo eso sin fijarse, que pueda cambiar un párrafo muy individual sin fijarse en el resto de párrafos, puede hacer que, pues, que dificulte la visita de sus usuarios, ¿no? Incluso que lo haga muy incómodo. Entonces, bueno, yo por un lado sí que estoy a favor de que el usuario pueda hacer lo que quiera con su web. Por otro lado, pienso en el usuario final que, bueno, pues, que puede que sea peor, ¿no? Para el usuario. Pero, bueno, en fin, supongo que también en eso estará la diferencia, ¿no? Una entrada que esté editada por una persona que tenga cierta formación de diseño, usabilidad, experiencia de usuario, será mejor para el usuario final que una que, pues, que esté hecha por una persona que no tiene esos conocimientos, ¿no? Es la, pues, la libertad de crear, ¿no? Que nos permite Gutenberg. Ahora, yo todavía no sé si, si como diseñador o persona que hace, que construye el sitio web, esta forma de crear las paletas y ponerlas disponibles para el usuario, pues, es mejor que era antes. No lo sé, la verdad. Eso no lo sé porque no lo he creado. Vale. Vamos con Fernando, que ya lo tenemos aquí. Vamos a pasar a la caché, pero con Gutenberg. ¿Tú, como experto, crees que Gutenberg puede hacer que vaya más lento, puede hacer que vaya más rápido? ¿Tiene que cargar bloques que están ya preconfigurados? ¿Tú cómo lo ves? A ver, a nivel de rendimiento, ahora mismo tenemos una incógnita bastante grande, que es que no sabemos cómo va a funcionar dentro del core de WordPress. Ahora mismo la única prueba que tenemos es a través de un plugin. Ese plugin lo que está haciendo es inyectar un CSS adicional, que es el CSS que pinta, que ponen bonito los bloques en la parte del frontend. Y eso, evidentemente, hace que nuestro tema vaya un poquito más lento, ya que a día de hoy no estamos todavía utilizando temas que sean absolutamente 100% compatibles con Gutenberg, que estén construidos realmente sobre el concepto de Gutenberg. Así que a día de hoy sí que son un poquito más lentos las velocidades que podamos conseguir teniendo Gutenberg optimado que no tenerlo. Simplemente por ese CSS que se inyecta además. Una vez esté Gutenberg integrado en el core, será responsabilidad del tema, al igual que tenemos ahora, que CSS son inyectados al cliente o encolados al cliente, es decir, que CSS se tiene que descargar el cliente y entonces podemos medir realmente lo que sean nuestras prácticas de rendimiento, velocidad y demás. Pero vamos, que una incógnita te diría a día de hoy. Todo el mundo habla de que va a ir un poquito peor porque añadimos más clases, pero realmente si está optimizado no se va a notar que hayamos tenido Gutenberg o no. Porque al final pensar que lo que estamos enviando, como siempre, es un HTML con unas clases CSS y un CSS que lo ponen bonito. O sea, que el concepto es realmente el mismo. El gran cambio que tiene Gutenberg es en la parte de backend, es en el editor donde se ha incorporado esa tecnología, que en este caso es el Riat, para que nos ayude a ponerlo en bonito. O sea, que el gran cambio realmente es en el backend, no en el frontend. Incluso tenemos una prueba muy sencilla, editar con Gutenberg, pero visualizar sin él. O sea, que eso también es factible. No tenemos por qué aplicar Gutenberg al... No se vería realmente como lo estamos diseñando, pero sería una prueba de concepto. Ahora voy a deciros un comentario que nos ha dicho Nawai y a ver que si vosotros tenéis alguna otra solución, alguna otra forma de hacer con los clientes. Que sería una opción interesante para que no se leen los clientes, es que usen el editor clásico dentro de Gutenberg y al terminar con metidlo en bloques. No sé si habéis probado hacer esto o... ¿Qué os parece? Sí, lo que pasa es que sería como infrautilizar Gutenberg, ¿no? Porque al final escribiríamos en un formato de editor clásico e iríamos transformando cada uno de los bloques en el nuevo formato, en los nuevos bloques de Gutenberg. Yo creo que el que adopte Gutenberg realmente y quiera sacarle todo el potencial tiene que empezar desde cero, porque esta es un poco la maravilla que tiene el editor. Si al final escribimos en plano y vamos añadiendo los estilos, yo creo que vamos a perder muchísimo tiempo de edición de los posts, de edición de los contenidos y le vamos a sacar poca chicha a Gutenberg. O sea que en algún momento, como decía Fernan, tendremos que formar a esos clientes en la parte de creación de esos contenidos. No sé si con documentación, no sé si con un training, no sé cuál sería la mejor forma, pero enseñarles, igual que se ha hecho con otras herramientas en cuanto a edición de textos, edición de contenidos. O sea que yo creo que el paso necesario que tenemos que dar en todos los clientes. Quizás podamos hacer una semana para todos ellos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con una pregunta para Ana y luego vamos a aprovechar que hay dos, tres podcasters y vamos también con ellos. Ana, por aquí nos pregunta Jesús Orazaboytla. Tengo la sensación que en el móvil se utilizan tamaños de fuente demasiado grandes, teniendo en cuenta la nitidez y distancia del dispositivo. ¿Qué opinas? Yo, mi percepción de todas las webs que visito es que el tamaño de letra suele ser muy pequeño. Si él ha detectado que en alguna web está muy grande, pues seguramente tenga razón porque el usuario lo percibe mejor que cualquier diseñador. El diseñador lo que tiene que hacer es testear, como decía también Roberto en su charla. Efectivamente, si él lo ha percibido que es demasiado grande, pues seguramente sea muy grande, aunque no es la estadística o no como norma general. Normalmente en el móvil tiene que ser el tamaño un poco más pequeño que en el ordenador porque nosotros lo vemos más cerca. El ordenador siempre lo tenemos un poco más lejos, por eso el ordenador tiene que ser la versión escritorio un poco más grande y en la versión móvil o tablet, vamos, para dispositivos móviles, con la pantalla más estrecha, pues el tamaño de la letra puede ser un poco más pequeño. En general, pequeño o grande son, pues no es cualitativo, no es cuantitativo. ¿Cuánto diríamos? Pues una media que renderice en 16 píxeles para móvil y 18 para escritorio, los párrafos. Pero en general también, o lo que puedes hacer es contar los caracteres o incluso leer en alto y cuando hayas hecho tu diseño, pues leerlo en alto y ver si te cuesta cambiar de línea o no. Eso es un poco también, pues hacer la prueba, finalmente, pues probar a leerlo y si no caben bien las palabras o incluso se cortan muchas palabras o quedan muchos huecos a la derecha, pues eso quiere decir que la letra está muy grande. Si hay demasiadas palabras en la línea, pues quiere decir que la letra está demasiado pequeña. Yo creo que esos serían un poco los trucos para fijarse. Perfecto. Para los podcasters, ¿cómo hacéis para siempre tener ideas de qué hablar? Para no quedaros sin ideas. Que a veces nos pasa, ¿no? Que no tenemos ideas, igual que para escribir un blog, pero en este caso, pues para el podcast. ¿Quién quiere empezar? Vale. Julio. Bueno, yo creo que eso de las ideas, yo creo que es un miedo que podemos tener al principio, ¿no? Pero al final, cuando estás metido en la onda, cuando ya has empezado a hacer unos cuantos programas y para eso lo lógico es que, hombre, si no tienes ideas para arrancar, malo, ¿no? Pero desde luego, si ya has empezado y al menos has hecho unas cuantas, después de lo que se trata es de, en mi caso, apuntar en una nota, en un sistema de notas dentro del teléfono, las cosas que te van ocurriendo a medida que vas escuchando cosas, que vas mirando posts. O sea, si realmente no te dedicas a una cosa en concreto, no te metas a hacer podcast. Pero si te dedicas a hacer esa cosa en concreto, vas a estar escuchando o viendo mucho material y seguro que te van a salir ideas. A mí eso es una cosa que no me preocuparía. O sea, sé que mete miedo porque, de hecho, a nosotros nos ha pasado al principio con nuestro podcast, pero después es que empiezas a tirar de un hilo y sale otro y otro y otro y otro. Y después, por otro lado, en cuanto empiece a haber un poco de feedback de la gente, que por suerte ya nos está pasando, ya ellos son los que nos están proponiendo las cosas. Y también es verdad, en nuestro caso, que es un podcast, hablando de WooCommerce, muchas de las personas que hemos utilizado, pues hablamos de ellos. O sea, al final, yo creo que no debería de preocuparte eso de las ideas porque van a venir a ti. O sea, por lo menos es lo que nos sucede a nosotros. Miguel Ángel, por tu caso, creo que tienes uno, dos, no sé cuántos podcasts. Yo es que nunca me quedo sin ideas. Es que siempre hay algo que contar. Somos personas y somos seres comunicativos. Estamos siempre comunicando. Simplemente hay que dar el paso, ¿no? Todo el mundo tiene algo que contar. Y verás, todos tenemos ese espíritu cuñado. Esas ganas de que escuchen lo que pensamos, lo que queremos contar. Entonces, no sé, en mi caso, con el consultor de Enterotech, siempre estoy con temitas de tecnología, curiosidades y demás. De cocina siempre hay una receta de la que hablar. De WordPress no os voy a decir la de cosas que se pueden decir. Entonces, es muy difícil quedarse sin ideas. Al menos en mi caso. Fernan, en tu caso, te cogiste unas vacaciones del podcast. No sé si las vas a retomar o qué te hizo coger esas vacaciones y qué te motiva o qué estás intentando hacer y qué te motive para recuperar. Las vacaciones fueron un poco forzadas porque fui padre en abril. Entonces, tenía claro que una temporada iba a estar sin publicar podcast y sin más ocupaciones que la de cuidar de la niña y, bueno, pues disfrutar de ella también. Lo que pasa es que los planes previstos en un principio se han ido torciendo y parece que este tema tiene un poco más de ocupación de la que me esperaba. Pero, bueno, en cualquier caso, en breve retomaremos. Pues, ¿qué sucede en mi caso? Que aprovechando este parón, que en principio podía ser de uno o dos meses, pero que ya va para cuatro meses, quiero también darle una vuelta y un rumbo al podcast, cambiar un poco la imagen y hacer un poco trabajo de campo para ofrecer algo un poquito diferente. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, ya me lo estoy tomando con un poco de tranquilidad para hacer un lanzamiento con algo realmente que pueda servir de algún modo de rediseño, nuevos contenidos y demás. Así que, bueno, y aparte se han juntado otras cosas en cuanto a mudanzas y demás que hacen imposible que pueda grabar a diario. Así que quiero asentarme un poco y luego grabar. Y en cuanto al tema de la inspiración y las ideas que contáis, a ver, os pongo un ejemplo. El otro día, estando con unos familiares y demás, surgió el tema de los Instagramers, de toda esta gente que, pues, se gana la vida a través de Instagram y diferentes redes sociales. Y alguien preguntó, ¿no? Pues, qué habría que hacer, pues, para poder comenzar un negocio o un proyecto o un proyecto paralelo que esté basado en redes sociales e Instagram. Bueno, me faltaron horas para explicarle a alguien que no es del sector cómo hacer eso. Es decir, cómo creas una cuenta, qué temas elegir, cómo sacar fotografías, cómo crear contenidos. O sea, para mí era algo que innato explicar ese tipo de cosas porque es parte de mi vida a día. Entonces, si lo único que hago es dividir esa pequeña conversación en diferentes fragmentos, al final es muy fácil tener todos los días un podcast. Basta básicamente con ver los temas que vas viviendo cada día en tu trabajo, lo que lees, lo que te gusta y de lo que estás informado y contárselo a la gente. A veces, muchas veces, no hay que buscar, bajo mi punto de vista, ser muy estricto o ser como muy técnico en cierto contenido, simplemente contar las cosas de manera natural como, por ejemplo, estamos haciendo aquí. Ya con la conversación que estamos teniendo, tendríamos para un podcast estupendo. Así que, pues, repetir eso es básicamente lo que hay que tener para tener ideas y para tener contenidos para un podcast. Nos comenta Pablo que tener un hijo conlleva mucho mantenimiento. No sé si tenéis algún truco de caché o algo para que eso se sirva automáticamente, venga al biberón y que lo sirva el servidor o así. Si lo queréis compartir. No sé, yo, bueno, retomo yo, como soy novato en esto, tampoco soy quien para dar consejos a nadie. Así que, creo que por aquí hay algún que otro padre que creo que igual sí puede dar algún consejo más para sacar tiempo para otras cosas que no sean cuidados de la familia. Pero bueno, desde luego, es una franja bastante importante. Hay que reservar mucho tiempo para este proyectito. Vale. ¿Alguien de vosotros quiere hacer alguna pregunta a otro de los ponentes? Aprovechad ahora, antes de que siga tirando. Vale. Mejor. A mi amigo Miguel Ángel Terrón. ¿Cómo ves todo esto? No sé cómo estás montándolo tú en tus podcasts actuales. ¿Cómo ves el utilizar redes como Spreaker o el utilizar PowerPress para que nos dé la RSS? Porque uno de los podcasts que tengo lo he llevado a Spreaker y efectivamente el RSS que estoy llevándome a iTunes ya se está leyendo desde Spreaker. No desde mi chiringuito, por así decirlo. No desde el PowerPress que se me está dibujando. Entonces, ahí caí el otro día hablando precisamente con Molo Cebrián, que estuvimos en Pontevedra con él, que es un podcaster reconocido. Y entre los dos nos dimos cuenta de este deo. Es verdad. Al final es Spreaker la que está llevando nuestros RSS y en ese sentido deja de estar de nuestra mano. ¿Cómo lo haces tú en ese sentido, Miguel Ángel? Pues yo huyo de ese tipo de redes para empezar. Lo primero, o sea, yo soy el maniático de tener el feed local. El primer podcast que creé, el consultorio de Interacte, que estoy hablando del año, no sé, 2010, 2011. Yo escribía el feed a mano. Cogía el XML y lo escribía a manita. Ese feed al principio era muy simple porque en Spreaker, en los inicios de Spreaker, se podían subir los capítulos y te creaba un feed. Pero después, cuando querías subir un audio, podías decirle que bebiese de tu feed. Pero Spreaker tiene una cosita que, no sé, lo han creado gente que no come gambas ni bebe cerveza. Entonces, están todo el día pensando, dándole vueltas a la historia y querían ganar dinero. Entonces, como tienen todo el derecho de ganar dinero, pues entonces empiezan a hacer cositas con el feed. Entonces, cogen el feed, beben tus audios que están en tu servidor y crean su propio feed. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues el sentido de esto es meterle una cuñita publicitaria al principio, meterle ese tipo de cosas. Yo no subo los podcast Spreaker, los subo de forma anecdótica. Lo mismo pasa con plataformas como iVox. Se dice iVox, por cierto. Todo el mundo dice iVox, iVox. Pues yo estuve hablando con el dueño y creador de iVox y le llama iVox. Y si yo llamo a mi hija Paula, ¿por qué a alguien le va a llamar Paula? Bueno, pues iVox hace algo que para mí es muy desagradable. Que es que yo edito un audio con mucho cariño, mucho amor. Compongo una música o compro una música con licencia que tiene un sonido absolutamente espléndido y maravilloso. Y cuando creo mi audio a 192 KBS, que bien suena en estéreo todo, lo mando a iVox, a iVox dice, esto suena muy bien, pero voy a cogerlo, voy a comprimir. Entonces te comprime el audio. Además te crea su propio feed también y se pone a juguetear con eso. Yo soy un maniático en ese sentido e intento no subir mi feed a un sitio que no sea iTunes. ¿Por qué no? Lo subo a iVox porque hay gente que me lo pide, pero si pudiese no lo subiría ni siquiera ahí. Mi feed está en mi web, mis audios están en mi web y ya está. Pero ya te digo que los gustos son como los culos, como los colores, que a cada cual le gusta el suyo. ¿Sabes? Ponentes, ¿alguien quiere seguir con esta temática? Vamos a aplicar. Vale, no veo ninguna mano. Roberto, no sé si estás con nosotros. Vale, espera, Fernando. Fernando, un poco más rápido, hombre. Yo solo suscribir lo que dice Materrona. Hacedle caso porque sabe un montón de podcasting y de muchas otras cosas. Pensad, por ejemplo, si hacéis un blog y añadís fotografías a vuestro blog para componer los artículos, ¿dónde alojaréis las imágenes? ¿En Flickr o en el propio blog? ¿En el propio WordPress con el que estáis trabajando? Porque así sois dueños de vuestro contenido. Pues lo mismo con un podcast. Los audios, cuanto más amarrados los tengas, mucho mejor. Y el feed, cuanto más amarrado lo tengas, mucho mejor. Porque luego tienes que hacer algo con él, cambiar direcciones, hacer cualquier tipo de gestión, siempre en tu casa. Lo mismo que utilizamos para otro tipo de redes, lo tenemos que utilizar para el podcast. Así que lo que ha hecho Materron, pues nada, lo cortamos en un cacho, nos lo oímos varias veces y cuando vayamos a crear un podcast, pues nos lo repetimos. Sí, Materron, puedes, te doy paso. Sí, resulta que lo que estaba comentando Fernan es muy interesante con el tema de lo de... Se me ha ido, se me ha ido lo que estaba diciendo Fernan. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido en Flickr y demás. Ah, vale. No, no, se me ha ido. Se me ha ido. Estabas hablando del feed, de los audios. No sé, si me acuerdo. Vuelvo a decírtelo. Es que estaba concentrado en subir el dedito y se me ha pasado. Venga, luego si me acuerdo, vuelvo a pedir paso. Venga, adiós, así soy yo. Vale, perfecto. Tenemos aquí una pregunta de seguridad, pero seguramente algunos de vosotros utilicéis estas herramientas. Nos pregunta Jesús Yesares que Tomasier ha hablado en su charla sobre Manage UWP y aplicaciones similares. ¿Qué os parecen esas aplicaciones frente a la gestión de actualizaciones de UWP desde Plesk? Supongo que igual... Vale, vale. Yo uso Manage UWP desde hace algunos años y además Ivonne lo sabe también. Yo creo que es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición para gestionar sitios web de manera automatizada, masiva, en remoto, desatendida, etc. También es cierto que si queremos asegurarnos de lo que está pasando por dentro, yo creo que la herramienta de actualización de cada uno de los WordPress es la que mejor nos puede garantizar que todo funcione. Es decir, yo os pongo un ejemplo. Cuando sé que la actualización de un plugin no es crítica, es una revisión o la tengo probada en otros sitios, por ejemplo, en algún testeo previo que hayamos hecho, lo actualizo desde Manage sin ningún tipo de problemas. Pero cuando sé que el sitio está comprometido, cuando sé que hay algún tipo de problemas, lo hago manualmente. Y en ese sentido, hablando de las herramientas que pueden ofrecer paneles de control como Plesk o como Cpanel, por ejemplo, yo prefiero hacerlo manualmente que desde el propio panel de control. Pero bueno, creo que sí que es muy interesante que los hosters, las empresas de hosting, apuesten por facilitar las cosas a los clientes. Así que en ese sentido, no me parece mala solución tampoco. Vale, vamos a aprovechar con Puente, porque seguramente nos tiene algo que decir con staging también o algo por el estilo. Sí, no. Confirmar un poco lo que decía Cernan. Creo que es una herramienta genial para manejar, sobre todo cuando tenemos muchas instancias de WordPress que tenemos que gestionar. Al final, si no, tendríamos que estar entrando y saliendo de muchas de ellas. O sea que esa parte de gestión centralizada es muy, muy interesante. Yo sigo siendo un poco chapado a la antigua y sobre todo en, ya sabéis, en grandes clientes y demás, pues no existen ese tipo o no tenemos instaladas ese tipo de soluciones. Al final, todo se hace casi a mano porque, bueno, el tocar esos entornos de producción desde un plugin externo sin saber muy bien lo que está pasando, pues aunque lo hayamos probado en entornos de staging, lo hayamos probado en entornos de desarrollo y demás, al final requiere de, aunque sea simplemente una actualización, pensar que hay veces que tenemos, no sé, 15.000 usuarios concurrentes y nos ponemos a actualizar el Joas y el Joas falla en ese momento, pues al de marketing no le hace ninguna gracia que se caiga la web. O sea que creo que es una herramienta muy, de verdad, muy, muy útil para entornos en los cuales manejamos muchísimas instancias de WordPress. Entonces, nos permite hacer muchísimas cosas, no solo los mantenimientos, tiene herramientas adicionales de saber si está caído o si no está caído, de performance, es decir, añade muchísimas más herramientas. Pero yo te diría que no he encontrado todavía una herramienta para esos entornos de enterprise, por así decirlo, ¿vale? Entornos que me permitan poner adelante y atrás en entornos de staging, de producción, de una manera fácil. Esas herramientas normalmente te la tienen que proporcionar las empresas de hosting y no están relacionadas realmente con WordPress, están relacionadas con la parte de sistemas más que con la parte de WordPress. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Vale, vamos a ir con Materrón que le ha venido la inspiración y ya se acuerda de lo que quería decir antes. Que es que ha sido un despiste tonto que he tenido. No, resulta que estaba hablando, Fernan, que es maravilloso y tiene unas ideas fantásticas, estaba hablando de la importancia de tener el control de los audios. Bueno, pues ha sacado el tema del feed y he recordado una herramienta que había antes en Google, una herramienta de redirección de feed en la que tú tenías los audios y todas las historias las tenías puestas en cualquier sitio, pero en realidad tu feed pertenecía a Google. Cuando ese servicio cerró hubo muchos podcasts que tuvieron que cerrar. Entonces, hay que tener el control del feed. Es importante que el feed sea vuestro, que esté en vuestro hosting o que lo tengáis en un sitio, vamos, reconocido. Imaginad que lo tenéis en lo que decía, en Spreaker o en iVox o en donde sea y no pudieseis hacer una redirección del feed a un nuevo feed porque cambiáis algo, yo que sé, queréis poner el feed en otro sitio. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Aube Podcast estaban los feeds en Feedpress. Estaba hecha la redirección a Potencia Pro, el podcast de WordPress que hago y gracias a que tengo una buena relación con ellos, cuando saqué el podcast de la red, pues ellos tuvieron a bien enviar el feed a otro sitio, a mi feed, a mi sitio local. Si no hubiese tenido un problema hubiese tenido que hacer el podcast de nuevo. Ya está, simplemente era eso lo que quería dejar claro, que el feed es vuestro y tenéis que tener el control del mismo. Y perdón por el despiste. No te preocupes, no pasa nada. A ver, alguna mano levantada. Vale, Ana. Sí, no, por continuar con esto, yo como no sé nada de podcasting y me quiero lanzar a crear un podcast, pues voy a preguntar. Entonces los vídeos los subimos directamente a nuestra web y si tenemos muchísima difusión, eso no va a percutir negativamente en la performance de la web. Es una pregunta. Cuento. Mira, hoy precisamente, hoy, hoy, pero además hoy, estaba hablando con una persona que quería, que me preguntaba eso. Era una pregunta que se hacía en soporte. Y lo que yo le comentaba, yo tengo en mi hosting alojados los audios de un podcast de bastante éxito, Gravino82, para que te hagáis una idea, vosotros que sabéis de estas cosas, ha tenido, publicó el día 22, publicaron el último capítulo, y ha tenido casi 22.000 reproducciones el capítulo. Un capítulo de hora y media. Ha generado un tráfico de 960 gigas, una barbaridad, desde el día 22 hasta ahora. Los audios están ahí y vale que es un pico gordo, pero eso es un servidor compartido, o sea que ni siquiera es un VPS ni nada de eso. Y allá donde se han alojado podcast que conozco, nunca ha tenido ningún problema a la hora de nada. O sea, a veces hace ¡ah! y se ataca el servidor y se queda un poco pilladito y la web se puede caer momentáneamente, pero son un minutillo. O sea, cuando es el pico gordo de lectura de feed, iTunes lee el feed, lanza una notificación push a los podcasters, a los programas de podcasters, y los podcasters dicen, venga, pues me voy a bajar el audio. Pues se pone en cola y punto, no hay ningún tipo de problema. O sea, por eso yo sigo insistiendo que tal y como están ahora las cosas de espacio y de ancho de banda, lo suyo es tener el podcast en tu propio servidor. Puente, ¿quieres decir algo? ¿Has visto tu ceja levantada? ¿Por alusiones o por qué? ¿Has visto tu ceja levantada que es casi como tu ruido levantada? No, no, no. La verdad es que no tiene problemas de rendimiento. O sea, al final pensar que son ficheros estáticos y no estamos molestando a la parte de WordPress, por así decirlo. O sea, al final, bien son ficheros de texto, que son la parte de los descriptores de los feed y demás, y luego si no, pues son archivos mp3 o ese tipo de formatos. Se podría, hombre, en sitios que necesiten muchísimo, muchísima descarga, se pueden colocar plataformas específicas de descargas. Yo he trabajado con alguna radio, pero eso ya sería sobre todo para temas de... Hola, Flavia. Para temas de streaming y demás. Pero vamos, no. La descarga, además, pienso que al ser ficheros mp3, aunque sean largos, la descarga que hacen los programas, igual que hacemos nosotros con YouTube y demás, y cuando vemos vídeo, la descarga es progresiva. Es decir, no se baja, no utilizan todo el ancho de banda, se va descargando, va haciendo buffering. O sea, que no es una de las cosas que más consume el audio. El vídeo sí. Pensad que el vídeo, sobre todo Julio, que sabe muchísimo más de eso, el vídeo multiplica el espacio que utilizamos por muchísimo respecto a lo que es el audio. Yo ya ni recuerdo cuánto tiempo hace que no alojamos vídeo en nuestros servidores. Desde que nos hemos acostumbrado a utilizar plataformas de terceros, es algo que no guardamos en nuestros servidores y era algo que sí que nos daba muchísimos quebraderos de cabeza porque se necesitaba muchísimo, muchísimo espacio. Utilizábamos diferentes resoluciones, diferentes formatos y ocupaba una barbaridad. Yo creo que nadie ahora se cuestiona guardar el vídeo en sus sistemas, más allá de las teles y los sistemas de streaming. Pues, amigos míos, tenemos a Flavia con nosotros, así que le vamos a dar un minutito para que se presente y nos comente de qué ha hablado hoy. Sí, ya estoy en el aire, ¿sí? Mientras no te caigas, sí. Venga, perfecto. Pues nada, he pedido disculpas por este retraso. Mañana salgo de viaje y tenía 40.000 cosas que hacer. Así que nada, espero que os haya gustado mi charla. Soy Flavia Bernardo, me dedico al diseño y desarrollo web. Ahora mismo trabajo con Joan Boluda en su equipo de soporte en boluda.com. Y nada, podéis preguntarme lo que queráis, tanto de la charla de arquitectura de contenidos como cualquier cosita sobre diseño o otras cosas que he hablado en otros sitios donde me habéis visto. Muy bien, creo que Fernan quería decir algo. Estamos hablando de contenidos, hablamos de vídeos de YouTube, hablamos de audios. Ahora parece que este año, por lo menos a nivel de España, está habiendo un poco una pequeña revolución en cuanto a los contenidos porque cada vez son más podcasters los que se están creando o nuevos podcasts los que se están haciendo. Vamos un poco a rebufo de lo que sucede en Estados Unidos, pero bueno, creo que nos estamos poniendo un poco al día de, no es nueva esta forma de comunicar, pero sí en el formato en el que se está haciendo. Y lo que no sé es cómo veis, también os quería preguntar un poco a todos, en esa parte de difusión de contenidos, ¿cómo creéis que WordPress en sí mismo, como gestor de contenidos, se está adaptando a la difusión, a los formatos? Yo creo que ahora mismo, tanto para el tema del podcasting como incluso para otro tipo de difusiones, es una plataforma interesante, pero a veces se está quedando un poco olvidado. Y os pongo el caso, por ejemplo, de redes sociales, Instagram y demás, donde muchos creadores de contenido están creando sus propios contenidos en Instagram, en YouTube, en otras plataformas y están dejando un poco de lado el tema original del dominio, las entradas de los blogs, la vuelta atrás, que al final no deja de ser como el centro y el epicentro donde puedes acabar haciendo más negocio muchas veces, si consigues captar a tus usuarios hacia esa plataforma. No sé cómo lo veis, igual es un poco difusa la pregunta, pero espero que alguno me hayáis entendido. ¿Alguien quiere coger el testigo? Pues, gracias, al pobre Fernando ahí solo. Bueno, pues ya lo contesto yo. Fernando, tienes que ir a autorresponderte, así que... Yo lo contesto. Como queráis, si queréis comento, por ejemplo, lo que me está pareciendo. Adelante. Sobre esto, nada, creo que actualmente hay muchas plataformas que están intentando difundir su contenido especializado, como el ejemplo de Instagram y Twitter, con sus hilos, que está sustituyendo un poco al blog. Creo que WordPress está adaptando, pero no se está adaptando del todo, sino que va a seguir siendo esa plataforma para crear contenido más completo, más para explayarse. Y sí que puede ser como una posibilidad para crear otro tipo de proyecto, no solamente de contenido puro y duro, sino un sitio de reserva, un directorio, etc. Y que es interesante que otras plataformas, tipo que antes tenían como unas redes sociales puras y duras, sean también plataformas de contenido tipo YouTube, tipo Instagram, tipo Twitter, con sus hilos, etc. No sé qué pensará Fernan. Y nos parece extraño cuando de pronto entras en el perfil de alguien en Twitter o en Instagram, que realmente ves que está viviendo de eso, está centrando su base de negocio en esa parte de redes sociales, que no encuentres una dirección de un dominio por ningún lado. Es decir, si él pudiera tener un dominio, y hablamos de dominio en sí mismo, pero también de un sitio web por detrás, al final va a poder montar una plataforma de e-commerce, va a poder vender otros productos directamente de él sin intermediarios, va a poder tener una mayor difusión de los contenidos que tiene en redes sociales, por ejemplo, complementar con un post las fotos de Instagram, por ejemplo, complementar con productos añadidos los vídeos que él puede estar colgando en YouTube. Hablo de cualquier tipo de redes, incluso Facebook, compartir contenidos que él mismo cree en su propia plataforma y de la cual va a ser dueño. Esto va muy acorde con el tema de la web abierta, pero yo creo que, bueno, no sé, desde aquí yo hago un llamamiento a que todo aquel que esté pensando en iniciar un proyecto en Internet y que esté vinculado con redes sociales, que no se olvide, por favor, de registrar su dominio, de crear una web, de por lo menos tener ciertos contenidos garantizados. Porque luego vienen los lloros. Luego viene que si me baja la monetización en YouTube. Luego que si Instagram no me saca en los resultados destacados. Que si en Twitter me están bloqueando algunos usuarios. Cuando realmente todo eso lo salvas, si estás trabajando con tu propia web, que la puedes difundir a través de cualquier red social. Entonces yo creo que es también momento para comentar eso. Y con el podcasting lo mismo. Hay que ser dueño de los contenidos. Hay que poder manipularlos, gestionarlos, moverlos de servidor, hacer copias siempre que podamos. Y no depender de terceros que pueden estar muy bien para difundirlo. Está muy bien estar en un speaker para que te pueda conocer la gente de speaker. Estar en iVoox para que los oyentes de iVoox te puedan encontrar. Pero siempre dejando nuestro feed o dejando una copia del contenido, pero no el contenido original. Que siempre tiene que salir del feed del servidor. Y lo mismo con otro. Al final, centrar nuestra estrategia en el dominio. Que yo es algo que siempre he intentado hacer y me llama la atención que cada vez menos gente hace. Eso, Fernan, a mí me llama muy bien la atención. Según lo has dicho, soy muy profano en vuestros temas de podcasting y demás. No tengo ni idea. Pero sí que me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Me parece como casi una tendencia. ¿No crees que es más quizás una tendencia a día de hoy? Que no encuentre la plataforma correcta para hacer eso. Sobre todo yo lo veo en mucha gente joven que hace contenido que pasa totalmente del tema dominio y website propio. Que van solamente a redes. Y le dan todo su contenido o a YouTube o a cualquier plataforma de audio o incluso a Instagram directamente. O sea, me molaba debatir un poco sobre, ¿es tendencia en cuanto a gustos, en cuanto a enfoques? ¿O es que realmente no encuentran una plataforma correcta para ponerlo? No sé. ¿Os parece si pasamos un momento a una pregunta para Julio que se va a ir? Y luego retomamos el tema de tendencias y la juventud, que es un poco peligrosa. Ahora sí, Julio. Yo quería saber tu opinión sobre esta práctica que se está haciendo ahora de subir a YouTube. Porque creo que el podcast, que es audio, y el vídeo, que es imagen y sonido, pues tienen diferentes lenguajes. Y era, quería saber un poco tu opinión sobre esto. Pues a mí me parece súper curioso lo que está pasando con esto. Y es verdad que está dando resultado. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Sí? No se me ve la cámara. Me parece muy curioso porque hoy precisamente estaba hablando con Molo, con Molo Cebrián, nuestro amigo de podcast que tiene Entiende tu Mente, que es un podcast súper popular. Es número uno en español en un montón de sitios. Y me comentaba que acaba de llegar a los 1.000 suscriptores en YouTube. Y él solamente coloca los podcasts. Además, los coloca antes solamente la carácter y ahora con Spreaker, pues aparece las típicas barritas. Y estoy viendo algunos de esos y tienen más de 800 de 1.000 reproducciones. Solamente vídeos en los cuales se escucha sonido. Joan Boluda también lo ha estado haciendo y, de hecho, sigue haciéndolo. Él habló en un programa específicamente de ello, que iba a probar qué pasaba con YouTube. Y después, en otro comento, que los resultados iban bien y que lo iba a dejar allí. Yo creo que la gente escucha las cosas donde le resulta más cómodo, donde le dé la gana. Y cuanto más facilidades le demos a la gente, mejor. De hecho, es que hay personas que piden específicamente que le puedas colgar a eso en YouTube. No sé si será porque lo tienen más cómodo para darle al botón o por lo que sea. Para mí es un misterio, ¿no? Porque, a ver, por otro lado, tenemos el contraejemplo, ¿no? El hecho de que ahora mismo hay gente que ve vídeos pero no los escucha. O incluso en el propio feed de Instagram, por ejemplo, te encuentras con que muchas veces no tenemos activado el sonido, pues porque no nos apetece o porque vamos por la calle y escucharlos un rollo, ¿vale? Y si vemos subtítulos, al final los subtítulos, pum, te vas a por ellos, ¿no? O sea, que se está como mezclando un poco todo, al fin y al cabo. Pero realmente sí que está funcionando. Porque, oye, no es que sea un subnúmero, pero... No, está básicamente con un objetivo de divulgación, de aprovechar un medio más para llegar a más gente. O sea, que realmente, como comentas, se pone una imagen o una carátula o, bueno, como tú dices tú, que con esta herramienta que comentas se ven las ondas y tal, pero no se está grabando la imagen de la persona haciendo el podcast, ¿no? O sea, eso es simplemente un medio más de difusión. Claro, de todos modos sí que hay podcasters en Estados Unidos que se le ocurran tanto que incluso tienen, mientras se graba en el podcast, varias cámaras simultáneas. Y cada cámara graba a un ponente, con lo cual tienen un contenido rico para YouTube. Yo también es un poco lo que siempre abogo, ¿no? Igual que no tiene sentido, en mi opinión, tener un YouTube, o sea, ser un YouTuber y que solamente se te vea la cara a ti y no estés añadiendo ningún enriquecimiento visual en cuanto a colocar imágenes por encima de lo que estás hablando, el vídeo precisamente está para eso, si no, hazte podcaster, ¿vale? Lo mismo está pasando con el podcast. Hay mucha gente que ya tiene mucha difusión y que ha cogido ese mismo podcast, se lo graba, y además se lo graba de maravilla, y también se lo lleva al formato vídeo. Porque yo creo que la gente digiere los contenidos, como te digo, donde le dé la gana. Cuantas más facilidades podemos ponerle, mejor. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, en este caso, el caso de poder pasarnos los vídeos a YouTube, al menos en el caso de Spreaker, es darle un botón. O sea, cuando tú publicas, automáticamente le das un botón y ya te lo sube. Y para ello ni siquiera hace falta el tener el Spreaker en el RSS. O sea, anteriormente, yo cuando utilizaba el podcast dentro de nuestro propio alojamiento, también lo tenía conectado con Spreaker, aunque el RSS me lo leía tanto iTunes como Evox desde mi web. Pero Spreaker tenía un botón, una automatización que lo subía automáticamente a YouTube. Y ahí están y están funcionando. O sea, no tienen supervisualizaciones, pero se ve. Y también es un medio, en cierto modo, para que te encuentren. Si esos vídeos en YouTube, al final tú los retocas, retocas la descripción que automáticamente te ha puesto Spreaker o el que sea, y pones una serie de palabras clave, oye, no deja de ser algo por lo que te pueden encontrar. Vale, yo entiendo que al final YouTube te permite estar suscrito a tus canales favoritos y automáticamente te pone el siguiente audio. Lo cual es bastante sencillo para toda esa gente que no tiene ni idea de podcast, ni iTunes, ni nada de eso. Vale, yo en mi caso, por ejemplo, que decías lo de grabarse en vídeo, hay muchos programas de radio que están grabando en vídeo. Y ahora tienen muchas más visualizaciones en YouTube que lo que sería el podcast o escucharos la radio. Lo cual es bastante interesante. ¿Alguien más quiere comentar esta parte de podcast, vídeo, vídeo podcast? No, yo simplemente quiero añadir una cosita muy rápida, que es que hay que ser coherente con el contenido. En el caso, con Flavia hemos estado grabando capítulos de Potencia Pro y cuando hablábamos de configuración de plugin o algún tipo de herramienta, alguna demo, lo que hacíamos era que grabábamos lo que era el vídeo del podcast, no solamente el podcast en sí, y había un formato audio y un formato vídeo con las demostraciones con screencast de lo que estábamos haciendo. Entonces era un complemento más otra cosa. Yo no entiendo grabar un audio y subirlo como tal a YouTube y, al menos en mi caso, las conversiones han sido nulas o mínimas. Simplemente es un comentario en base a mi experiencia, que la experiencia de cada cual es cada cual. Sin embargo, los vídeos que apoyan el audio sí funcionan muy bien. Perfecto. No sé si, Julio, te tienes que ir. No sé si te quieres despedir. Perdón, que no le estaba dando al botón correspondiente. Sí, eso, es que tenía un compromiso ahora las 8, entonces me tengo que ir. Nada, simplemente eso, que gracias a todos. Me alegro de haber encontrado aquí con compañeros de bruda.com y compañeros de las WordCamp. Espero veros, creo, casi todos en la WordCamp Barcelona. Y lo dicho, que muchas gracias a Ivonne por esta iniciativa y que espero que se repita y que hagamos cosas más específicas todavía en el futuro. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Nos vemos todos. Hasta luego, Julio. Chao. Vale. Si quieres, Roberto, retomamos lo que habías comentado. Si puedes hacer un breve feedback o un breve resumen de lo que habías dicho de tenerlo todo por ahí en terceras. ¿Servidores? No sé qué había dicho, qué había dicho. Sí, el hecho de no tenerlo tú en ser tu dueño de las cosas, sino tenerlo todo por ahí. Sí, eso es. Nada, era un poco por polemizar con Fernan, que tiene toda la razón, que cada vez veo más ese tipo de presencia online, digamos, que está totalmente volcada a diferentes redes, depende del tipo de contenido que sea, puede ser una red u otra, y que no se basa en un site propio. Y que yo creo que es un poco un tema de tendencias y quizás un poco generacional, no lo sé. Quizás somos un poco los más cargasos que estamos más volcados a la red abierta y a que todo se basa en tu propio site y en tu dominio, y tu site es tu casa, y a partir de ahí usa las redes como quieras, pero tu site siempre será tu casa. Y creo que los más jóvenes en general, y ya no solo por edad, sino que hay otro tipo de casos también, digamos que hay una tendencia a que la gente a día de hoy simplemente tenga una presencia online basada en redes. También pasa lo mismo con el tema de blogging y sitios como Medium, por ejemplo. Hay un montón de gente que ya no quiere tener su propio blog, sino que echa todo su contenido a Medium. A mí me sorprende que el día que Medium le dé por, no sé, vetarte de alguna manera o cobrarte por publicar, y a lo mejor te arrepientes, pero no, era un poco por comentar esta tendencia, ¿no lo veis como una tendencia? Quizás hay algo, no sé, más allá que el no tener manera de publicarla de otra forma. De hecho, ahora mismo Medium te cobra por leer, así que igual también es una faena. Sí, ¿no? Ya ves. Vale, Fernan. Yo sobre eso, y por si queréis cerrar la conversación, igual Roberto sí es un tema de tendencias, pero de tendencias equivocadas o de tendencias a cometer errores. Bajo mi punto de vista, luego ves un poco la evolución de todos aquellos que igual se quedan un poquito a medias en su difusión o que no llegan a realmente convertir un negocio en el plan que tienen, ya acaban volviendo un poco a las andadas, ¿no? El caso típico de crear una página de fans en Facebook que tenga cierto movimiento, que puedas incluso monetizarla, que te lleve tu cierto trabajo, pero que luego acabes tratando de redirigir a tus usuarios de Facebook a la página web para que te concombre tus productos, porque de pronto Facebook no te está dando el valor adecuado o si hablamos de YouTube, pues no estás monetizando lo suficiente con los anuncios que aparecen como partner de YouTube. Yo creo que como estrategia, sobre todo si estamos en un inicio y estamos pensando en cómo hacer las cosas, tenemos una herramienta que está a disposición de todos que es WordPress, un registro de dominio que es más que económico tenerlo al año y tenerlo como nuestro y servicios de alojamiento estupendos que además nos ayudan un montón con todo el trabajo inicial de puesta a punto de nuestro WordPress con incluso sistemas autoinstalables que nos permiten tener una pequeña web donde ya haremos cosas, pero por lo menos una página de aterrizaje que siempre va a ser nuestra. Y luego fuera parte de eso, que queremos trabajar redes sociales y queremos crear contenido donde sea, perfecto, pero cuando ves ciertos ejemplos te das cuenta de que al final vuelven otra vez a las andadas y esas tendencias o esas modas que al final es un poco ir a lo fácil, es ver lo que está pasando y es muy sencillo desde muchas plataformas pues darle a un botón y tener un blog en Medium o darle a otro botón y subir un vídeo a YouTube y automáticamente tienes un canal o darle a un botón y tener una cuenta de Instagram o una cuenta de Twitter donde poder empezar a publicar contenidos. Pero si realmente estamos pensando no en entretenimiento sino en negocio, vamos a no darle al botón tan pronto, pensarlo un poco desde atrás, lápiz y papel, ver cómo lo está haciendo realmente la gente y luego pues ya pensar en otro tipo de situaciones. A mí me parece, vamos, ya que hablamos de WordPress, creo que para un negocio digital tiene que ser una de las herramientas que tengamos sí o sí bajo el paraguas de todo lo que queremos implementar. Vale, Matron. Por complementar un poquito lo que estaba diciendo Fernan, esto es como nadar contra corriente. Nunca mejor dicho en el caso de lo que me ocupa a mí en concreto. Yo hice la página web de un club de natación, el club de natación de las hermanas y lo tengo muy orientado porque he metido afiliados y ese tipo de cosas para que entre dinero en el club. Es un sitio sin ánimo de lucro pero hay que pegar las cosas. No comprenden o no quieren comprender que la propiedad del club es la página web. Entonces todo lo que publican lo publican en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y demás. Y por mucho que intentes explicarles que Facebook puede desaparecer, ellos dicen eso es imposible, como si no hubiésemos visto desaparecer el Messenger de Microsoft. Entonces desde luego es muy difícil, es como nadar contra corriente en este sentido. Y hay que concienciar un poquito al personal de que tiene que crear la web. Cualquier negocio tiene que tener su web, no basarse en una red social que es efímera al fin y al cabo. Simplemente quería comentar eso. Perdón. No, perdón, no, hombre. Has comentado algo interesante. Me estás facilitando la vida. Vale, creo que vamos a tardar a cambiar un poco de tercio. Ana creo que tiene una pregunta muy interesante. Sí, Flavia, yo quería preguntarte un poco sobre tu metodología. Que nos contaras un poco cómo consigues, bueno, cuando un cliente tiene una clasificación o unas taxonomías complicadas, ¿qué sistema sigues para poder categorizar todo y hacer una buena arquitectura de contenidos? Te voy a poner un ejemplo, si quieres, para que no sea una pregunta muy difícil. En fin, que seguro que para ti es muy fácil, ¿no? Pero bueno, para aclararme yo también con la pregunta. Yo muchas veces me he encontrado con que definir la arquitectura de una web es lo más complicado, ¿no? De todo el proceso de creación. Y, por ejemplo, con una organización que tiene varios clientes, porque a la vez son, los clientes pueden ser a su vez proveedores, ¿no? Por ejemplo, una asociación de actividades infantiles, ¿no? Por un lado se tiene que dirigir a los niños, también se tiene que dirigir a las familias, también se tiene que dirigir a los patrocinadores de las actividades. Entonces, yo a veces con el cliente, pues ellos me dicen, bueno, yo quiero dirigirme a los tres. Entonces, bueno, yo digo, vale, pues vamos a categorizar, pues, por el contenido, en función de a quién vaya dirigido. Pero, claro, luego por otro lado, pues también queremos categorizar por el tipo de actividad. Y a su vez las actividades pueden ir dirigidas a familias o pueden ir dirigidas a niños o, no sé, este tipo de páginas en las que tienes muchas taxonomías que a su vez están muy interrelacionadas. Supongo que te habrás encontrado también con algún caso parecido. Cuéntanos un poco qué metodologías tienes. Bueno, yo lo primero, una de las primeras cosas que hago al cliente es ponerle a trabajar, ¿no? Que se ponga a pensar, ¿no? Que es realmente lo que tiene entre manos y qué quiere hacer con su negocio, ¿no? Entonces, le digo que, bueno, que me presente su arquitectura de contenido, ¿no? O lo que quiere hacer, ¿no? Un poco, ¿no? Y luego se lo destrozo, ¿no? Que a mí me encanta destrozar cosas una vez. No, una vez me entregan ese contenido, ¿no? Pero es interesante que nos dé la visión que ellos tienen, ¿no? De lo que debería ser su página web, ¿no? Y luego nosotros, pues, le aportamos esa visión, ¿no? De como profesionales o como usuarios o ponernos en esa piel tanto del patrocinador como del niño como de la persona que entra, ¿no? A asociarse, que eran tres perfiles, ¿no? Patrocinador, niños y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, una de las estrategias que se está tomando ahora mucho, que he escuchado, que se hace, es que tú haces la web con distintas lecturas, ¿no? Hace poco, hace nada, creo que escuché en un podcast, creo que deseo, que ellos hacían un menú para el usuario y un menú para Google, ¿no? Pues, es un poco así, ¿no? Es decir, esa estrategia, hacer lo que ve el usuario 1, lo que le interesa al usuario 2 y lo que le interesa al usuario 3, ¿no? Y eso, un poco, es lo complicado, ¿no? Pero ponerte esos tres diseños, el diseño del usuario 1, el diseño del usuario 2 y el diseño del usuario 3 en la arquitectura de contenidos, ¿no? Y sí, son complejas, pero creo que en algún momento nos tenemos que empezar a coger lápiz y papel y decir, venga, custom post type, ¿qué son custom post type? ¿Qué son entidades más importantes? ¿Qué tiene que ir en mi URL que vaya el cliente directo, ¿no? O sea, definir lo más importante en la unidad de la web, ¿no? Las unidades de la web. Y a partir de ahí, pueden ser taxonomía o pueden ser custom files. Vamos, que eso realmente sí ya que requiere un poquito más de estudio interno de cada una de esas entidades. Yo, uno de los ejemplos que le pongo que creo que funciona bastante es que me defina cada uno de los tipos de páginas que tiene. Si es un coche, si es una pantalla de ordenador, no, si es un ordenador, por ejemplo, y ese ordenador tiene partes, ¿no? Como una pantalla, como un teclado, etcétera. Y así lo entienden bastante bien, ¿sabes? Porque explicarle el modelo de programación orientada a objetos, ¿no? Al final es ese. Una arquitectura de contenido bebe mucho de ese modelo de programación orientada a objetos, ¿no? Y nada, no sé si he respondido a tu pregunta completamente, era un poco... Sí, 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 muchas gracias, Fabia, sí, 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 genial. Muy bien, lamentablemente vamos a perder a todos los integrantes. Roberto, no sé si te quería despedir antes de... Sí, pero me despido con una pequeña pregunta, Flavia. ¿Qué tal, Flavia? Pues ya no me ha soltado, ¿no? Sí, vale. Una muy breve sobre el tema de arquitectura de contenidos que a mí me apasiona. Siempre tengo un debate y quiero saber tu opinión. Ahora has hablado de custom post-tais o de taxonomías. Cuando tenemos un custom post-tais o una taxonomía, ¿qué es más, digamos, correcto o más lógico que aparezca en la URL? El nombre en singular o en plural, ¿sabes? Que este debate es súper típico. O sea, si yo tengo un site que promociona eventos, quiero dominio barra eventos barra el nombre del evento o quiero dominios barra evento en singular y el nombre del evento. Te voy a dejar con el culo todo roto, perdón. Pero yo lo que hago en este sentido es que al índice le pongo en plural. Lo pongo en plural y eso se puede hacer con Word porque fácilmente, ¿no? Y a cada uno de los objetos de las entidades lo pongo en singular. Vale, me he comido mucho la olla para conseguir eso. Y menos mal que estoy de acuerdo con alguien. Sí, no, yo creo que además es lógico porque además Google no quiere indexar listado, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar qué es lo más lógico para el usuario. El usuario, si va a ir a los eventos, querrá eventos, ¿no? En la URL, ¿no? En ese caso. Y Google lo que quiere son entidades, quiere que llegue ya al evento en sí. Por tanto, la URL debería ser tuweb.com barra evento barra meetup de Wordpress en Gijón. A ver cuándo lo hacéis. Vale, vale. Es que he tenido grandes discusiones con esto de que era más lógico, pero no es mejor plural porque estás... Bueno, un link, pero quería ver otra opinión. Guay, guay. Muchas gracias. Vale, pues uno que sí tiene que ir a una reunión. Señores, muy guay el Sarao, ¿eh? Bueno, si seguís aquí para las nueve, me uno otra vez, ¿eh? Cuídate luego, Roberto. Chao. Vale, vamos a retomar y vamos a seguir con esta, ya que tenemos aquí a una persona que ha trabajado en medios y seguro que sabe un poco de estructurar los contenidos. Puente, tú y tu ceja, ¿tenéis algo que aportarnos? ¿En la parte de contenidos te refieres? Sí, la estructuración de contenidos y demás. Porque muchas veces ocurre que los medios, al final la URL es un número y un nombre raro y no tiene nada. Bueno, lo de la parte del número es por indexación de la parte de Google Noticias, de Google News, que utilizamos esa parte de permalink, en la cual utilizamos parte de número que suele ser el ID o alguna combinación de fecha o lo que sea. Sí que es cierto que en grandes volúmenes de información se empieza a complicar, pero al final casi todos yo creo que utilizamos a nivel de permalinks las categorías. Realmente al final tenemos grandes bloques de información, ¿no? Política, deporte, tal, subcategorías. Al final yo creo que casi todos los medios utilizamos ese tipo de URLs. Sí que es cierto que en plural, a diferencia de lo que hablaba antes, antes Flavia, no se utiliza muchas veces el singular. ¿Se cuida a lo mejor menos? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, se hace mucho hincapié, por ejemplo, en el tema de que siempre hay una navegación continua del cliente, ¿vale? Las famosas migas de pan, que en todas y cada una de las landings, que haya landings a todos y cada uno de los niveles. Entonces, al final yo creo que la estructura es muy parecida, pero la complejidad en el nivel va aumentando. Al final yo tengo medios con cuatro y cinco niveles de categorías. Pensar en fútbol, ¿no? Yo tengo fútbol, primera división, o sea, debajo de fútbol tengo España, debajo de España primera división, debajo de primera división tengo la jornada, debajo de las jornadas. Es decir, al final hay un montón de categorías, subcategorías, que tenemos que ir añadiendo a nivel de estructura. Al hilo de esto que comentáis, lo estoy dando yo vueltas y yo creo que yo lo pondría en plural, porque si cuando tienes la URL completa, eventos, barra, mitad de WordPress, si tú quieres, llegas a esa URL directamente y dices, a ver qué más eventos hay, normalmente borramos lo del último evento, ¿no? Y nos quedamos con eventos, dando por hecho que va a ser lo que nosotros conocemos como un archive, o un categorismo, y entonces te va a salir el listado, ¿no? Te contesto, Ana. En este sentido lo que se hace es la redirección, ¿sabes? El evento singular pasa al evento plural, pero bueno, es una tontería, seguramente al fin y al cabo para Google será lo mismo exactamente, ¿vale? Casi que le da igual, es por un tema de coherencia al usuario, pero vamos, creo que habría que hacer el experimento, a Google le da igual, casi, pero si lo solucionas con una redirección, listo. Aquí también lo que suele ocurrir es que normalmente hay un problema de duplicación, que le pones el mismo nombre a la categoría que al archive, ¿no? O sea, hay una categoría de eventos, pero a su vez hay un archive de eventos, habrá pasado en muchas cosas, Tienes que elegir, por ejemplo, en porfolio y proyectos, suele pasar que al final se duplica el contenido. Por eso es importante hacer la estructura del contenido escrita, ¿sabes? O sea, en un mapa en draw, en tu moleski, en donde sea, primero ponerle nombre a las cosas, ¿sabes? Es diferente de ponerle porfolio, le puedes llamar porfolio, le puedes llamar escaparate, le puedes llamar proyectos, o sea, hay muchas formas de llamarle a eso, ¿no? Esa es la reflexión que hay que hacer previa antes de empezar con la arquitectura, perdón, con los ruidos, con tu sitio web, ¿no? Y decidir qué es cada cosa, también si eso es un CPT, si eso es una taxonomía, etcétera. Perfecto, ¿alguien más sabe comentar? Entiendo que no, así que vamos a ir con Materrón, que le tenía una pregunta para él. Vamos a volver a los podcasts y se puede tener el podcast, el feed del podcast en tu servidor y distribuirlo a través de Spreaker. Por supuesto, eso es lo que estaba comentando antes. Tú tienes el feed en el podcast. Bueno, antes de nada, disculpad si hay algún ruido, hay mucho ruido en la calle, pero es que tengo que tener la ventana abierta porque aquí hemos llegado a los 42 grados hoy y hacen el veranillo de San Miguel, ¿vale? Así que mis disculpas. Si tenemos nuestro propio feed, el feed podemos subirlo a Spreaker. Entonces, podemos distribuir nuestro podcast a través de Spreaker simplemente diciéndole, oye, tengo este podcast y este es el feed de mi podcast. Y lo que le damos a Spreaker es el feed de nuestra web, de nuestro podcast en local. Y ya Spreaker lo vas a distribuir con, vas a tener un canal ahí en Spreaker, que es tu podcast, que bebe de ahí, del feed tuyo local. O sea, no hay más historia. Pasa lo mismo con iVoox y con cualquier plataforma en la que ofrezcas tu feed, ¿vale? Que es lo que habíamos comentado antes, sin ningún tipo de problema. Perfecto, gracias. Vamos con Puente, que es una pregunta para él. Nos dice Juan Regueras, ¿cómo sería posible montar un sistema de staging en un dedicado sin utilizar ningún plugin? ¿Alguna herramienta? Un sistema de staging en un dedicado con un virtual host. O sea, lo que haríamos sería, de una manera muy fácil, pues creas un subdominio y sería tu entorno de staging, por así decirlo. Sería, a mi modo de ver, si no te la provee el proveedor de hosting, por así decirlo, dentro de esa máquina, para mí lo más fácil sería utilizar un subdominio y luego cambiar el virtual host del antiguo dominio de producción al nuevo dominio que has utilizado. Sería un truco más o menos a mano de utilizar una plataforma de staging sin tener que instalar nada raro. Muy gracias, Fernando. Espero que a Juan le haya servido. Y vamos a ir con una pregunta de nuestra amiga Flavia a Ana. Bueno, Ana, te voy a devolver la pregunta. No sé, yo actualmente ya ha habido un bastante avance con el tema de las pantallas en los dispositivos tanto móviles como de ordenadores, etc. No sé qué opinión te merece que se use la serifa en las pantallas, en nuestro diseño de páginas web, tanto móviles como ordenadores. Tú lo ves ya lógico, estamos en el momento, ¿tenemos bastante resolución de pantalla como para usar una serifa? Totalmente sí. O sea, hoy en día tenemos la resolución y para cuando no hay suficiente resolución, a las tipografías que están preparadas para pantalla, aunque tengan serifas, que son esos adornos que tiene, por ejemplo, la Times New Roman sería la tipografía con serifas y la Arial sería la tipografía sin serifa, ¿no? Para que la gente que no lo sepa, pues, estas dos tipografías que todo el mundo las conoce, pues, sería la diferencia entre una y otra, ¿no? Actualmente hay una técnica que se llama hinting que hace que se vean muy bien esos adornos, ¿no? Aunque sean curvas, encajan perfectamente en los píxeles, ¿no? En los cuadraditos de la pantalla. Entonces, está totalmente superado eso que se decía antes de que las tipografías con serifas se veían peor, ¿no? Hoy en día no hay ningún problema en utilizar tipografías que estén diseñadas para pantalla que tengan serifas. Lo que ocurre es que también últimamente se está tendiendo a quitar la serifa y utilizar tipografías de palo seco en todo lo que esté dirigido a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el logotipo de Burberry, que era súper clásico y dirigido a un público de poder adquisitivo alto que tenía una tipografía con serifa, ahora le ha puesto una tipografía de palo seco para mí bastante anodina. Y como va dirigida a los jóvenes, yo me digo, bueno, le han puesto London, England, porque los jóvenes de ahora no saben nada de geografía, ¿no? Entonces, como que es una broma. Como yo ya no soy joven, me puedo meter con los jóvenes. Y sí, o sea, se tiende a utilizar tipografías de palo seco, pero a mí me encanta utilizar tipografías con serifa que son bastante más elegantes y con mucha más personalidad, ¿no? Muchas veces, digamos, que depende de la imagen que quieras dar, del diseño que quieras conseguir, vas a elegir una o un tipo u otro y no por resurrección de pantalla o por elegibilidad, sino por cuestiones de lo que quieras transmitir. Una puntualización incluso para los textos de contenido, incluso para los párrafos, ¿también estamos ya preparados para eso? Sí, sí, date cuenta que ahora para la versión de escritorio utilizamos como mínimo 18 píxeles, que se renderizaría en 18 píxeles, o sea, mínimo 1,2 rem, el tamaño no lo sabemos porque va a ser siempre proporcional a lo que el usuario defina en su navegador, pero más o menos un rem para móviles y a partir de 1,2 para pantallas, o sea, tiene que ser efectivamente un tamaño grande para que se vea bien, pero sí, incluso para párrafos, el que tenga los adornos, la letra, te va a ayudar a distinguir mejor unas letras de otras y le va a salir mejor, tiene mejor legibilidad. Muchas gracias a los dos, como tú decías. Perfecto, gracias a las dos, vamos con la última pregunta, con Fernan. La última pregunta para mí, bueno, esto de que estar preparados... Fernan es una pregunta, ¿vale? Pero es que quiero decir que estar preparados para las edifas es como que vienen las edifas a por nosotros, estamos preparados para el ataque a las edifas, yo estoy preparado, pero ya que os tengo a vosotras dos, Ana y Flavia, me permitís, caballeros, tengo una duda que me asalta porque estoy leyendo un montón de blogs y quiero que me digáis vuestros secretos más oscuros sobre qué herramienta utilizáis para comenzar los diseños, porque no sé si es mejor Sketch, si es mejor Figma, si es mejor Adobe XD, si hay alguna otra que conozcáis y utilicéis que sea mejor y otra consulta, a ver si me la decís también, ¿comenzáis a diseñar en Responsive, en las versiones móviles o seguimos diseñando primero en escritorio, que es lo que le mola al cliente? ¿Quién empieza tú o yo? Venga, empiezo yo. A ver, sobre la herramienta, pues mira, esto es como te sientas más cómodo a la hora de inspirarte, ¿no? O sea, Picasso decía que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Pues a mí cuando me pilla la inspiración es usando Illustrator, ¿vale? Sí que, bueno, a ver, primero se bocetea, por supuesto, en papel, etcétera, pero cuando quieres definir ya el look and feel, ¿no?, de la página, etcétera, yo como más cómoda me siento es con Illustrator y versión de escritorio, ¿vale? Aunque inmediatamente después cuando veo cuál es el tonillo de la web, pillo la versión en móvil, por supuesto que sí. Y cuando ya tengo ese tonillo, esa cosa que me gusta es decir, oye, este diseño ya me encaja, ya estoy a gusto, pues cojo y lo paso a Sketch. De hecho, Ana lo sabe porque ahora ha heredado un trabajo que empecé yo y fue así. Lo hice primero en el Illustrator y luego cada una de las páginas, cada una de las entidades, los archivos, los singles, ¿no?, de PHP, de la plantilla del tema de WordPress, lo hice en Sketch. Y es que además Sketch es fabuloso porque es muy fácil subirlo luego a Marvel, por ejemplo, y crear un prototipo real de ese diseño, ¿no?, que lo puede ver el cliente con una URL. Entonces ya no es cuál sea mejor, al final es la herramienta que tú estés más cómodo, ¿sabes? Si diseñas en Paint, pues el Paint es bienvenido, ¿sabes? O sea, es que yo hice mi primera web en Word. ¿Y por qué? Porque sabía usar el Word, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es como todo, la herramienta es lo de menos, lo importante es que estés cómodo. ¿Y la segunda cuál era? ¿Era lo del...? Sí, todo. Vale, perfecto, ya lo he respondido. Yo también Sketch, Figma no lo he probado todavía, aunque tengo pendiente echarle un ojo porque sí que me lo han recomendado. Antes utilizaba una herramienta que se llama Jamox para hacer los bocetos solo con líneas, pero dejó de funcionar bien, estaba bien para enviarlo al cliente porque era interactivo, pero dejó de funcionar bien y ahora solo utilizo Sketch, que además como tengo la versión comprada, pues, oye, la aprovecho. Y sí, y luego en cuanto a lo de hacer el Mobile First, el cliente quiere ver la versión de escritorio. Entonces, si haces primero el Mobile First, luego lo que te toca es rediseñar el móvil en función de los cambios que hayan hecho en escritorio. Al cliente no le vale que tú le digas que el 90% de sus usuarios no lo van a ver en escritorio. Él quiere ver cómo lo va a ver él o ella en su ordenador, en su oficina. Entonces, claro, también se pueden hacer más cosas a nivel de composición en una pantalla grande y eso es lo que le gusta ver al cliente. Todavía no hemos conseguido, o por lo menos yo con mis clientes no lo he conseguido, incluso con otras personas con las que hay, otros diseñadores con los que he hablado, les pasa lo mismo, ¿no? Seguimos escribiendo, igual pensando en Mobile First, pero no diseñando Mobile First, porque en Mobile lo hacemos con la adaptación que el cliente ya ha aprobado en el diseño de la versión de escritorio. Y la versión intermedia es la gran olvidada. O sea, normalmente, bueno, pues, cuando se empieza a romper el diseño lo vamos haciendo un cambio, pero tampoco yo personalmente confieso que no optimizo para tablet, ¿no? Simplemente que no se rompa el diseño para llegar a la versión Mobile que sí que la pienso un poco más. Muy bien, pues, muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos, ya son 27, no vamos a robarles más tiempo, aquí hay gente con hijos, hay gente con familia, hay gente con gente, así que lo que haremos es despedirnos, vamos a hacer una ronda de despedidas, agradeceros a todos por haber estado aquí, agradecer también a la gente que se ha tenido que ir, agradecer también a los ponentes que no han podido estar presentes, ya que, bueno, pues, al final todo el mundo tiene una vida y estar aquí una horita y media, pues, no es sencillo. Gracias también a la gente que está en el chat, así que pasamos a las despedidas. Vamos en orden, Fernando. Nada, gracias Ivonne por invitarme, por preparar esta iniciativa, tener aquí una semana completa con, yo creo, de lo mejor en WordPress que tenemos ahora mismo, disfrutar de, pues, bueno, de aquí una hora y media con esta buena gente, amigos todos, o sea que, nada, que encantado, un saludo a toda la gente que está siguiendo Semana WordPress y, nada, un abrazo y nos vemos por estas WordCamps que tenemos día sí, día no en España. Un abrazo para todos, gracias. Gracias, Fernando. Vamos con Fernan. Bueno, pues, nada, encantado de haber participado en esta edición de martes de Semana WP. Muchas gracias a Ivonne, por supuesto, por invitarme y espero, bueno, pues, haber aportado mi granito de arena y a todos los que habéis estado aquí al lado hablando durante este ratito de tarde, pues, nada, un besos y abrazos para todos, incluso aunque no seáis podcasters, ¿eh? Aquí hay amor para dar a todo el mundo. Invitar a la gente que está viendo este cachito, pues, que mañana y pasado y pasado hay mucho más, así que no os lo perdáis. Muy bien. Vamos, Ana, tu turno. Sí, bueno, pues, muchísimas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de participar, por haber hecho esta conversación tan agradable. La he disfrutado muchísimo, espero que también lo hayan hecho los oyentes. Y nada más, os espero a todos en anacirujaro.com, para lo que queráis, cualquier duda sobre tipografía que tengáis, estaré encantada de resolverla. Y nos vemos en la próxima WordCamp, que estaremos. Muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias a todos. Vale. También podéis encontrarla en fernand.com.es y en el restaurante más cercano a Fernando Puente. Bueno, seguimos, vamos con Provia. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por, bueno, por escucharnos, por estar este ratito por aquí y por hacernos preguntas. Nada, me ha encantado participar en esta semana WordPress con la charla que le preparé a Ivo y a todos vosotros. Y espero que sigáis disfrutando esta semana y nada, a mí, por ejemplo, me podéis encontrar en Alicante. Estamos organizando la mitad de WordPress Alicante cada mes. Traemos ahí a alguien interesante a dar una charla o si no la tenemos, la damos mi compañero Joaquín López y yo. O sea que siempre tenemos cositas interesantes de las que hablan de WordPress. Y nada, muchas gracias y espero que sigáis disfrutando por aquí. Y vos, me ha gustado mucho el formato de mesa redonda, ¿vale? Te invito a que lo hagas más veces y que me llames. Perfecto, lo tendremos en cuenta. La idea para la siguiente semana de su WP es hacer webinars en directo. Perfecto, me ha gustado, me ha gustado. Vale, vamos a ir con el chico que le da un poco miedo esto de hablar a la cámara y timidillo. No puedo tenerlo todo, no puedo ser atractivo, inteligente, simpático y encima no tener vergüenza. Yo soy tímido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Ivón. Me llenó de ilusión cuando me pillaste por banda en la World Cup de Sevilla y me dijiste oye, te apetece esto y me dio mucha vergüenza, mucho miedo, pero la verdad es que yo soy muy cobarde. Te agradezco mucho que me hayas juntado con toda esta gente que son fabulosas. Y solo tengo una queja, ¿vale? No puede tomar cerveza cuando acaba la cosa. Pero bueno, no voy a decir que me queráis... Por poder, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo. Y aparte no voy a decir que vengáis aquí a Monte Quinto porque aquí esto es el infierno, ¿sabes? Entonces, nada. Un placer y muchísimas gracias por todo, chavalín. Vale, muchas gracias a todos vosotros. Ivón, yo te quería decirte una cosa que yo no sé cómo hiciste la estructura de WordPress, pero me pusiste con la gente con la que más me junto, vamos, con Roberto en Asturias, con Baterron, con Pernas. O sea, un fuerte. ¿Cómo lo hiciste? No sé. Me hizo el que hacía la estructura que montaba. Es que estéis a gusto. Es que si no, si estéis aquí con el enemigo no queda bien. Lo que sí, os lo recuerdo. Habrá tomas falsas. Si recordáis vuestras grabaciones, pues algunas cosas sí tomas subieron. Así que la idea es después de la semana publicada. Que al final, bueno, que quede también que lo pasamos bien, ¿no? Es trabajo, es bastante duro, ¿no? Es grabar y preparar las charlas y demás, todo el trabajo que hacéis. Así que, bueno, que quede constante, que también lo pasamos bien. Si hay alguna toma que no queréis que ponga, me la decís. Y las cuadras igual. Hombre, por supuesto. La de todos. O sea, también mis fallos. Todo va a ir ahí. Pues muchas felicidades, chaval. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y un saludo a todos. Mañana hay más. Pasado hay más. El viernes hay más. Si seguimos vivos. Y cuidados. Hasta luego.